A mí me gustan los corridos porque son los hechos leales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale ahí va. ¡Gracias! 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 Los ángeles retaban Bien, a jugarlo Seguir A una pelea Seguirá Pascale que voy Y me costaba Un ángel Seguirá Y de ti Corre Corre Tampoco Te quitaré Como vos Me gustaríamos Como es Si le doblé Seguirá ¡Gracias! Este país se siente como el fuego, se que el fuego se tiene que apagar Es que voy a llorar cuando tienes que ir y digas que ya no regresas Que si entro, que me doy, que me deje, pero como otra vez que ya se me pasará Voy a llorar cuando, si para mi pecho, lo mismo olvidar Voy a llorar cuando tienes que ir y digas que no regresas Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. Y tú, mi hermano, está siendo así de él. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.